Oh, qué hermosa sensación, ha nacido a ti en mi alma Desde que te he conocido, todo cambió, gracias mi amor Antes nunca me di cuenta, que existía la belleza De una rosa en nacimiento, gracias mi amor Ahora sé, que viviré, pensando siempre en ti Porque yo así, me siento tan feliz Ya nunca más, he de sufrir Gracias mi amor Desde que te he conocido, todo cambió Ahora sé, que viviré, pensando siempre en ti Porque yo así, me siento tan feliz Y ya nunca más, he de sufrir Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias mi amor